Hola, vida. Bienvenido a Costa Rica. ¡Demonio! Pura vida, man. Yo soy el legítimo demonio, usted sabe. Pero me portaré bien. Aquí en Costa Rica se le olvida la novia. ¡Ay, madre! Que esto lo ven las novias después, man. Te vas a portar bien porque ya tienes novia. Yo te voy a ser sincero, eso va a estar difícil de creer en Costa Rica. Estamos en Costa Rica. Comienza la aventura. ¡Pon pizza, man! Son como las 11 aquí en Costa Rica, las 7 en España de la mañana. Hemos cogido todos los vuelos caídos, no hemos dormido casi. Y por fin llegamos a nuestra casita. ¡Joder, en dos camas, tío! Esto es un lujo en un viaje, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¿En serio? ¿Pero si esto es una doble para uno solo? Son ya las 12 de la noche, las 8 de la mañana en España. Hemos salido ayer a las 6, ¿no, Miquel, más o menos? Salimos del Airbnb. Ah, sí, a las 6. Así que llevamos 26 horas de viaje. Estamos molidos, pero ya estamos en el Airbnb. Es hora de descansar y coger el máximo de energía para mañana. Vamos a Tortuguero y estamos ahora mismo como a una hora en coche del puerto. Después cogemos la barca y llegamos a Tortuguero. Súper cansados desde Costa Rica. Buenas noches y seguimos mañana. Buenas noches. Estamos de camino al pueblo de Tortuguero. Hay que hacer una hora en barco por este río. Hemos venido con Tipitent, la marca de ropa que todos llevamos ahora mismo. Todos vamos full equipo de Tipitent. Y hemos venido a este viaje para sacar contenido para la marca. Vamos a presentar a la People. Por aquí tenemos a Javi. Sí. ¡El Gusto! Me he obligado. Es que ¿sabes lo que quería hacer? Por aquí tenemos a José, por aquí tenemos también a José. Bueno, ¿quién saludar o no? ¿Qué coño cuento? Saluda, presentame a José. Hola, José. ¡Me estás nerviando! Con la buena luz que te está dando aquí. Me estás cuidando. Tengo 24 años. ¿Estoy soltero? Soltero entero. Por ahí tenemos a Luis. Yo soy Luis, tengo 24 años también. Luis, el big boss. Encarga de todo. 31 años, muy bien llevado. Ahí tenemos a Javi ahora sí. Yo soy el que no soy el recomposo. A Alex. El pobre hombre. Bueno, nos falta Gochokers. Sí, de pasada. Estamos en Tortuguero. Ya hemos llegado. Pequeño house tour. Aquí tenéis la habitación. Nos dos camas dobles. Y el baño. Ya está. Ocho y media de la mañana. Y vamos a visitar el parque por segunda vez. Ya lo sabéis los que habéis visto el vlog. Vamos a entrar en parquita. A Remo. Creo que tú también has estado, ¿no, Gochokers? Sí, yo estuve hace 13 años. Igual he estado otros animales. Vamos a ver animalitos. Lagartos. Ya veréis lo que es un lagarto en Costa Rica. No, 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 no. Estamos listos para la operación. Vamos a quitarle los puntos a Alex. ¿Qué hago, tío? Empezamos por quitar la gasa. La gasa se puede quitar y ya está, ¿no? Parece un culo al lado del culo, tío. Sí se dan los puntos, pero no entiendo muy bien. No sé si Godson quiere venir. Tenía que hacerlo. ¿Qué ha hecho? Se tiran pedo. Aquí viene. Enfermero, Godson. Enfermero de trevero. Yo, chicos, merecí sudor y yo seco. ¿Cómo te dice sudor? Vale. Cojo el nudo, ¿no? Sí. Gochon, para abajo. Está listo. Ah, duele esto, ¿eh? No, no. Pero hay que hacer hostia. Nunca habéis visto un culo tan, 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 tan de cerca así. Ah, ya está, ya está. Ah, pero ya ha salido de una. Ya está. Sí, sí, claro. Claro. Tú no está... Ya, ya, no está del todo, me han dicho. Me dijeron que si no, que fuera haciendo alternos. Uno sí, uno no. Claro. Tío, tú, pero... Es que... Es que... A ver, déjamela. Pero es que me dijeron ocho días y ya van diez, ¿eh, tío? O sea... Te habías quitado uno ya, ¿no? Alex. No, se habrá caído. Es igual, es de un pedo. No, es... Duele un pelín, pero tampoco mucho, ¿sabes? Pero la cosilla, sí. Es que tiene que... Tiene que estirarlo más... Si tuviésemos visto yo no hay que estirar nada, tío. No pasa nada, ¿eh? Haced lo que tengáis que hacer. No, no, uno se puede quitar el seguro. Eso está fuera. Y si lo cojo de aquí, ya está. Es que yo no entro, tío. Claro. Puedo hacerlo yo con las dos, ¿eh? Espera. ¿En serio? Sí. No me estoy fijando mucho. Bueno, pues, relajad el culo si quieres un poco. Sí, de verdad. Yo opino que... Que deberíamos haber comprado un Misturí en vez de hacerlo con un cortaguñas. ¿Tenéis betaline? Sí, importante. No tenéis nada. No, pero tenemos jabón. Ya, tío. Pero el betaline seca la herida, desinfecta. Tengo gasas. ¿Ya? Sí. ¡Oh! A ver, ¿qué te pareció volver a...? Las herramientas. Pues con estas herramientas son los hazos, tío. Sí, sí, sí. No sé si... Muchas gracias, Gocho. Ya volvemos de Tortuguero, zona de ríos, selva y muchos, muchos animales. Esta mañana ha sido increíble. Hemos visto un montón de animales, lagartos, muchos pajaritos. Nos ha llovido, nos ha hecho sol. Hostia, es verdad. Ah, sí, sí. Qué heavy la lluvia, tío. Y ahora a cargar el coche. Estamos en la carretera, al lado del salto, en la fortuna. Nos disponemos a explorar esta bonita catarata. Ya está lloviendo. Javi, ya me los he aprendido, Javi. Sí, no como ni el otro. No, no como. ¡Qué cabrón! Es Javi. Se está haciendo el José. José, se está haciendo el José. ¡Qué guay, yey, yey! ¡Pura vida! ¡Pura vida, mierda! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Puuh! ¿Ahora nos podemos soñar más? Sí. Ok, ok. Ahí está todo. ¿Ahí está todo? Sí, todo. A la izquierda está el... Y esa agua es... Y cinco minutos y ya no hay. Sí. ¡Ah, cinco minutos para ver! ¡Five minutos y no más agua! Ya cachete, no más agua. Sí, es el chete. Cinco minutos entonces, ¿eh? Ya no llueve. Como podéis comprobar. Acabamos de llegar a la poza. Hay algo de gente. ¿Y qué hay allí, Alex? Hay una liana. ¿Una liana? De la que vamos a saltar. ¿Qué tal ha caído? Como una rana. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, casi caes del otro lado, tío. ¡Mira el chaval! Mira cómo cubre. Me pasaba que cayas contra el tronco, tío. Hemos venido para el Antonio y hasta aquí este vlog. Hemos venido para ver animales salvajes. El vlog continúa pronto. Nos vemos la semana que viene.